Hola Bueno, buenos días ¿Quiénes de acá tienen un celular? Teléfono celular, llévate la mano ¿Quiénes usan Blackberry? ¿Quiénes usan iPhone? Muy bien Hace Tres años ¿Quiénes tenían Blackberry o iPhone? Muy bien Bueno, la primera generación de iPhone tomó apenas 74 días para que se vendieran un millón de aparatos Para algunas personas puede ser mucho para otras puede ser poco para mí es impresionante La segunda generación que este 3G tomó solo tres días Para mí también es muy impresionante Y la última que acaba de salir es iPhone 4 En un día se vendió más de un millón de teléfonos Esto está causando un escenario muy interesante para lo que son medios de comunicación Todos estos aparatos como son aparatos inteligentes traen consigo aplicaciones y en apenas 60 días después de la primera generación de iPhone se instalaron más de 100 millones de estas aplicaciones Levanten la mano quienes están familiarizados con lo que es un app o una aplicación Todos Es interesantísimo ver cómo se empieza a fragmentar todo el mundo de los apps Entre apps muy útiles como calculadoras, alertas de noticias mapas, GPS en diferentes categorías en deportes, en finanzas, en turismo Y luego hay apps que sirven para básicamente entretenimiento entretenimiento desde alguno el FARC que le tiró un pelo el Dirty Mouth para dar malas palabras y este tipo de cosas Este Pasaron apenas 5 años y ya existen más de 60 millones de iPhones en todo el mundo y el volumen de apps que se están instalando también creció y hoy en día se instalan casi 3 millones de apps por día Lo interesante es de que eso es únicamente el iPhone que yo lo veo como el pico del iceberg porque detrás del iPhone vienen muchas otras marcas que si lo ponemos en perspectiva y tomamos en consideración el volumen de ventas por día que todas estas marcas tienen dan un número muy impactante por ejemplo tenemos el Android que es una nueva tecnología acaba de salir y ya están haciendo activando casi 200 mil aparatos por día esto es a nivel global lo interesante es que todos estos celulares que son antes eran si se ponen a pensar hace 10 años un aparato celular únicamente nos permitía hablar de a poco entró el SMS y empezamos a mandar un mensajitos y luego cambiamos de aparato y ahora ya podemos hacer muchísimas más cosas que no podíamos ni siquiera imaginar nos hace 5 años el tema está muy interesante porque para todos nosotros hoy en día sobre todo para el perfil de la de toda la gente que está en este salón ya es muy común tener un celular inteligente que me permite instalar un app y estamos muy familiarizados con Blackberry iPhone pero vienen muchas otras tecnologías que inclusive nacen de la noche a la mañana y sobrepasan a otras tecnologías que supuestamente eran líderes y el caso del eh del Android como lo pueden ver como empieza apenas nace hace año y medio eh el empieza a crear momentum y empieza a rebasar a otras tecnologías que son las que corren la del sistema operativo de estos aparatos ¿por qué esto es importante? la manera que el parque de aparatos celulares cambia en una población el impacto que genera en esa población es interesantísimo se crea una dinámica muy interesante pueden aparecer 50 marcas más 50 sistemas operativos más eh 50 diferentes celulares más o más eh que al final del día todos buscan ir hacia el mismo camino y ese camino es darnos a todos nosotros una experiencia de medio de comunicación en el sentido que podemos ver compartir y enviar imágenes, video, texto eh navegar en la web y todo lo que estamos acostumbrados a hacer en un con una computadora ahora nos lo estamos agarrando a la mano y nos lo llevamos a donde querramos y esta gráfica es muy interesante porque podemos ver que en un periodo tan corto de 2000 al 2010 que son 10 años que es poco para una revolución tan interesante eh pasamos de una computadora que tenía specs o las características de memoria ram de disco duro de espacio de capacidad que podíamos hacer con esa computadora apenas 10 años después hoy con un celular tiene el doble de memoria el doble de capacidad el doble de velocidad y es interesantísimo y eso a mi me genera la duda de que va a pasar dentro de otros 8 años en el año 2020 9 años pero 8 años 10 10 y es interesante porque hay muchos prototipos no se si alguno de ustedes siguen la cantidad de prototipos que se están creando pero cada vez el físicamente el aparato es más pequeño pero cada vez se proyecta más es decir voy a poder proyectar esto desde mi celular dentro de unos par de años y ese tipo de tecnologías que van revolucionando y cambiando la forma en la que nosotros vemos pensamos sobre lo que es el teléfono celular es un tema es un tema altamente disruptivo y básicamente empieza a cambiar una generación completa donde antes para poder leer el periódico pues tenía que ir a comprar el periódico y agarrarlo y pasarlo en papel hoy en día lo puedo estar viendo estando en un estadio de fútbol viendo mi partido favorito para escuchar la radio apenas hace 50 años la gente tenía que sentarse en su casa en su sala era muy común prendían la radio todos se ponían a escuchar la radio hoy en día puedo estar en la playa escuchando la radio y cada vez más canales de televisión o feeds de video se están pasando o siendo accesibles desde esos lugares y puedo estar en medio de la calle viendo un programa de televisión o en el metro o en el bus o donde sea y tener acceso a todos esos medios cuando traemos toda esa revolución que está pasando a nivel mundial no solo en el desarrollo del aparato en el desarrollo del sistema operativo en el desarrollo de los anillos de internet que están aumentando la velocidad de la internet y lo traemos a un país como Guatemala también se genera algo mucho más interesante y es que por ser un país si se envía de desarrollo el acceso a la información es mal limitado entonces imagínense un chico de 16 años que está en un pueblo en el interior que antes para que él pueda tener acceso a información y educarse tenía que ir a la escuela dependía de un sistema estatal en donde si la escuela es buena o mala así iba a ser su educación cuando paso a tener un aparato celular que me da acceso a internet y me da acceso a video me da acceso a imágenes y me da acceso a toda esa información multimedia realmente mi profesor puede ser el que yo escoja ya no me lo imponen y esa dinámica es súper interesante que la tomen en consideración mucha gente está muy negativa por decirlo así de quién es presidente quién es de no sé qué el partido político las elecciones porque quiera que no afecta y impacta mucho en un país pero yo estoy un estoy enfermo con el positivismo y estoy muy positivo ya que todas estas tecnologías no les importa quién está el presidente quién es el gobierno en turno quién está administrando toda la educación en un país es muy interesante pensarlo desde su punto de vista porque ahora ese chico de 16 años en un pueblo puede aprender a tocar guitarra viendo un video de youtube y ahora después tocar las mañanitas y hacer mariachi y conseguir un empleado y eso genera progreso la educación en todos lados genera progreso entonces es muy interesante tener en consideración que en un país como Guatemala que tiene más líneas celulares reportadas que personas en el país significa que más del 80% de la población tenemos acceso a una línea celular y cuando nos damos cuenta de que es apenas 10 años esos números eran inordinados nunca me hubiera imaginado que una persona que gana probablemente mil dólares al año o quinientos dólares al año fuera a tener un aparato celular hace 10 años hoy en día y hoy en día es difícil pensar de que toda la gente que tiene muy bajos ingresos también puedan tener acceso a un smartphone o un teléfono inteligente como un blackberry o un iphone porque obviamente son más caros hay otras fuerzas que están obligando a las telefónicas a cambiar ese parque de aparatos no solo que la tecnología viene bajando de costos sino que también ellos tienen que entregar data a los usuarios y eso genera una revolución y por eso vemos ofertas por todas partes de que un blackberry por muy poco dinero en el mundo el mensaje que les vengo a dejar es porque es muy muy particular el perfil de la gente que viene a esta conferencia es que la tecnología viene creciendo rapidísimo las empresas que producen los aparatos están produciendo millones de aparatos todos los años la velocidad de internet cada vez es más rápida y la necesidad de los países en vías de desarrollo en el tema de la educación es muy alta y creo que de este salón en todos los países en vías de desarrollo están apareciendo ideas muy creativas de cómo capitalizarse de esta revolución que está sucediendo en la parte de móviles para crear ya sea aplicaciones o contenidos que se puedan distribuir en toda esta plataforma que básicamente es la plataforma que es un país entero y viéndolo desde ese punto de vista imagínense el potencial imagínense la cantidad de ideas que nacen de esta oportunidad que se está creando gracias a que el 80% de la población tiene teléfonos cada año tienen más aparatos y cada año tenemos mejor internet y con esa pregunta los dejo muchas gracias por la invitación gracias